Ahora sí, poneme la imagen de Marcelo Rafone, el gerente de la cooperativa de electricidad de ranchos Limitada. Ahí está Marcelo, a quien estoy molestando y agradeciéndole por la atención dispensada, a raíz de esta corriente que se está dando en este país, de que los transformadores se han convertido en un botín de los ladrones y están arrasando con cuanto transformador ocurre. Yo estoy enterado, Marcelo, de un transformador que creo que sustrajeron el viernes pasado o el sábado aquí en la ruta 29, casi en la entrada de rancho. Sé también que en toda la zona han arrasado con todos los transformadores. Contanos qué está pasando con eso. Buen día y gracias por la atención. ¿Qué tal? Buen día Rubén, ¿cómo te va? Saludos a vos, a toda la audiencia. Bueno, lo que comentás es real. La realidad es que nosotros hasta ahora veníamos un poco siendo como una isla en este sentido porque no veníamos teniendo ese tipo de problemas. Sí se había registrado mucho en lo que era el corredor de ruta 41, ruta 7, ruta 5, ruta 3 cooperativas que están en esa zona, van registrando y nos vamos informando a través de los grupos que tenemos en común de varios robos de transformadores, como también, por ejemplo, fue hace un tiempo atrás, durante la tormenta de diciembre, si bien recordás eso. En Bransen también lo robaron varios transformadores, aprovechando que no había tensión en las líneas. se robaron varios transformadores, además hay muchos metros de cable. Edea también en Chascomo ha sufrido el robo de transformadores. Pero bueno, hasta ahora, por acá, veníamos con cosas menores en ese sentido. Este fin de semana pasado, bueno, tuvimos, si bien no veníamos siendo afectados, tuvimos el robo de tres transformadores. ¿Tres? Que afectaron en la zona, tres transformadores. Son uno sobre la ruta 20, en la bajada, la caída de Ferrante, transformador de 16 KVA, y después tuvimos dos sobre la ruta 29, una en el predio de Ormagón y otra por la bajada de un campo de Barbieri, más o menos a unos 4 kilómetros, 5 kilómetros de acá del cruce. Esos, prácticamente todos muy cercanos a la ruta asfaltada. Es importante, vamos a decir, que no es que te roban el transformador, sino que normalmente te tiran el transformador para canibalizarlo y llevarle las partes de cobre que tienen esos elementos, ¿no es cierto? Evidentemente tienen que tener cierta pericia en el manejo de las redes, porque están operando redes de media tensión, que tienen 13.200 voltios. Obviamente necesitas pérdidas, instrumentos como para, digamos, desenergizar el espacio ese y después tiran el transformador y lo abren y lo roban las partes. Ahora, te pregunto, Marcelo, esto generalmente se hace de noche, imagino. Digo, ¿cuánto tiempo lleva desde que llegan, aún pensando que estén más o menos bien equipados, pero desde que llegan al lugar, estacionan, trepan al transformador, desenergizan, como decís vos, la zona, tiran el transformador y demás, eso en tres minutos no se hace. No, no pueden estar, yo supongo que eso le puede llevar entre media hora y 40 minutos. O sea, los muchachos operan rápido, o sea, porque no importa lo que rompen, entonces su trabajo dentro de todo lo pueden hacer bastante rápido. Por el modo operando que hay en otros lugares que nos han comentado, normalmente pasa una camioneta, deja a alguien, tiran el transformador, quedan unos trabajando y después vuelve la camioneta y se llevan las cosas. Normalmente en otras zonas que han agarrado a la gente los han descubierto de esa manera. O sea, no queda ningún, mientras en el trabajo no queda ningún vehículo. Y normalmente no para no llamar la atención, pero hay gente. Por eso, viste, nosotros sacamos un comunicado informando a los socios, a los usuarios de esta particularidad que hemos tenido y también solicitando de que todos cuando vemos un movimiento sospechoso avisemos a la policía porque esto es policía rural porque normalmente no se da en zonas urbanizadas donde está la vista de todos. Siempre pasa en zonas rurales. Bueno, hay que avisar a la policía. La policía se encargará entre ellos de avisarle a quien corresponda. Digo, no le pidamos al vecino que se dirija a quien sea. Aún hasta si alguien tiene un celular de gente de la cooperativa y ve algo raro con que se comunique esto le llegará rápidamente a la policía la información. El tema es que yo creo yo creo que la gente por allí pasará por la ruta y verá a alguien y verá que están trabajando de las empresas que prestan el servicio eléctrico porque no puede ser que roben en todas las rutas de la zona y nadie los vea. No, seguramente están expuestos en algún momento pero como decías hoy normalmente esos eventos se dan en la noche por ejemplo uno de esos de los transformadores afectó la situación a un criadero de pollo o sea que cuando se queda sin luz automáticamente le empiezan a sonar las alarmas y bueno a veces están en que si llamas enseguida para avisar o para ver o se asoman para ver si hay alguien que le está robando el transformador ese también es el tema ya tuvimos hay una zona que ya habíamos tenido un caso donde se robaron el transformador de 100 KVA hace como un año o año y pico atrás ese mismo transformador lo quisieron robar lo que pasa que salió la gente del criadero de aves y obviamente cuando vieron ese movimiento se fueron y dejaron solamente cortado pero no alcanzaron a hacer daño eso pasó hace un año y pico atrás y pero ahora bueno obviamente han podido concretar el tema decí Marcelo lo que todo se pregunta ¿qué costo tienen estos transformadores? y mira el costo de reposición de los transformadores hoy es de 48.300 dólares final que son en pesos 42.800.000 pesos eso es lo que sale en la reposición de esos transformadores ¿de cada transformador con alguna variante de acuerdo a la potencia del transformador? no, ese es el conjunto de los tres transformadores eso es el conjunto de los tres transformadores el costo de reposición es 42.842.100 porque se robaron un transformador de 100 KB a trifásico uno de 25 y uno de 100 esos tres transformadores salen de esa plata del costo de reposición te hago una pregunta si vas a una compañía de seguro ¿te aseguran contra robo los transformadores? sí sí, sí eso es una buena pregunta ¿por qué? pero no es que te aseguran que yo haga una póliza por 10 transformadores nosotros tenemos que hacer una póliza por 700 y pico transformadores que es lo que tenemos entonces imaginate el costo que está involucrado imaginate el costo de la póliza hasta ahora nosotros nunca o sea si bien se pedían las cotizaciones pero el alto valor de las pólizas y por eso la mayoría de las cooperativas no estaban asegurando vamos a decir realmente incidía demasiado prácticamente estabas reponiendo transformadores todos los meses con el pago de la póliza entonces porque realmente era muy elevado imaginate que si tres transformadores salen 42 millones hace la regla de 700 transformadores ¿cuántos salen? te pregunto Marcelo te pregunto de esos 700 transformadores ¿cuántos están ubicados en el ejido urbano? no son la menor cantidad porque acá en la parte urbana tenés transformadores grandes ubicados por ejemplo transformadores de 400 de 500 de 315 entonces y eso abarca varias manzanas cada uno entonces tenés tal vez 40 transformadores que te abastecen en las zonas más urbanizadas y el resto lo tenés en todo el tendido de líneas rurales que cerca de 500 kilómetros bueno así que te puedo imaginar que el tendido es amplio y la distribución de esos transformadores también es amplia hay muchos de esos transformadores que están adentro de los establecimientos rurales por una cuestión de necesidad de no tener pérdida de energía o más y por mucha distancia pero hay otros que están en la puerta de entrada de los campos cerca de la tranquera que eso en ese caso son los más vulnerables ¿cierto? lo primero que se me ocurre pensar Marcelo es que esta esta modalidad puede llevar si no a la quiebra a una complicadísima situación económica de muchas cooperativas de electricidad que además por diversas razones que hacen a costos a las tasas a las tarifas que 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 tuvieron retenidas mucho tiempo y demás no no están este pasando por un momento brillante económicamente pero se suma esto y si a vos te siguen no sé te hacen dos robos por vez de esto te funden la cooperativa totalmente por eso nosotros también habíamos resaltado que de seguir este tipo de de hechos ¿no es cierto? el reemplazo de estos elementos se torna imposible nosotros ahora teníamos tuvimos que recurrir siempre tenemos un stock de seguridad pero recurrimos a ese stock de seguridad y en este momento no tenemos la posibilidad de volver a reponer esos transformadores ¿se entiende? o sea pudimos solucionar y se hizo la reposición pero no pudimos reponer el stock por lo tanto se llegara a ocurrir el hecho de la porque vos no tenés en el bolsillo 42 millones disponibles a cada rato entonces eso tendremos que buscar mecanismo en caso que eso persista tendremos que usar algún mecanismo o algo como para no sé recapitalizar o hacer algo al respecto para poder adquirir esos elementos que sin ellos es imposible funcionar a mí me parece Marcelo está bien perdóname yo te entiendo te entiendo lo que vos decís ahora porque vos lo ves desde la la pilcha de gerente de la cooperativa desde el lugar del ciudadano lo único que tenemos que ver es como se para el robo de esto porque si no estamos buscando la forma de ver como financiamos el el botín de los delincuentes como salimos a reponer lo que hay que terminar con el robo no hay otra alternativa seguro a nivel de los EVA a nivel de las federaciones se han mantenido muchas reuniones con secretarios de seguridad de la provincia sabemos que hay todo un mecanismo que cada vez que hay un robo de transformadores se informa en toda la región entre las policías para activar nosotros en los casos de los robos anteriores la policía había esclarecido había dado con los también que fueron transformadores chicos pero Marcelo vos más o menos más o menos nos diste la pista vos decís que los vandalizan a los transformadores para quitarle el cobre que hay así bueno me parece que el camino es claro hay que no debe haber 500 compradores de cobre clandestino en definitiva todo ese cobre debe ir a algún lugar uno dos tres grandes acopiadores mayoristas del país que compran esta mercadería robada bueno parás esa boca y donde no compren más cobre robado porque el que lo compra ya está preso se termina el robo van a robar otra cosa me parece que no es no es no soy ni Alonso ni Patricia Bullrich ni especialista de seguridad pero en lugar de salir a buscar los cientos y cientos y cientos de ladrones que deben estar haciendo trabajitos de noche en la ruta del país hay que hay que ir a los debe ser tan difícil será saber quién compra el cobre el cobre este no debe ser tan difícil calculo que vos y yo salimos en un rato sabemos en la provincia en el conurbano en la ciudad quiénes son los acopiadores mira normalmente la policía por lo menos la policía local con la que yo tengo trato han logrado esclarecer los hechos normalmente la policía llega al ladrón al que realizó el hecho ahora después tenemos otra parte que también ya le hemos pedido que tienen que endurecer las penas porque si vos metes preso la policía mete presa al autor del hecho y después te lo procesan por un robo menor o por el valor de la chatarra pasa a ser un robo menor ahora si vos la cela se hace todo y la fiscalía después te consolida la denuncia como un delito de prejuicio al servicio público porque en definitiva estás cortando un servicio público se hace en función de los costos de reposición que tiene esto y no por el valor de la chatarra obviamente pasaría mayores y los chorros quedarían guardados ¿no es cierto? que es lo que todos queremos lo que vos decías hoy de las dificultades para algunas cooperativas hay cooperativas que no pudieron reponer transformadores tuvieron que prestarles otras cooperativas porque no tenían posibilidades económicas de reponer ¿entendés? hay cooperativas que la afanaron en una semana y hablando corredor de ruta 5 corredor de ruta 7 le robaron dos transformadores en menos de en una semana pusieron un transformador de 315 y lo afanaron y después a la semana el que pusieron de reposición se lo volvieron a robar y esa cooperativa dice no tengo posibilidades económicas de volver a comprar un transformador de esas características un transformador de eso te sale 30.500 dólares más o menos o sea 30 millones de pesos solamente de ese transformador entonces llega un momento que vos no tenés finanzas infinitas como para poder encarar vamos a decir la reposición de esto que tenés 10 transformadores de eso porque es imposible o sea va todo en la regla del sentido común a diferencia de lo que me comentan de otras cooperativas nosotros hemos tenido buena respuesta siempre y acompañamiento de la policía local que en otros lados a veces no pasa y el tema después está en la condena para que no vuelva esa persona reincidir en un hecho que realmente perjudica a todos a mí me parece Marcelo a ver estamos casi teniendo una charla de gerente y socio de la cooperativa me parece que el tema es tan serio tan serio que si seguimos buscándole yo te entiendo y además está haciendo un reconocimiento de la policía local y te puedo asegurar que me consta casi te llamo a vos porque desde la policía me han hecho llegar desde las autoridades policiales me han hecho llegar la preocupación por esta situación pero digo si esperamos endurecer las penas cambiar las leyes y todo eso que hay que hacerlo no tengo dudas coincido con vos pero hasta que se haga todo eso nos queda un transformador en pie en una sola ruta de no sé si esto pasa en todo el país pero de la provincia por lo menos acá hay que tomar alguna medida inmediata Jorge estuviera en tu lugar estaría ya convocando a todas las cooperativas a ver si podemos hacer un locau y hacer un corte de luz para que salga la gente las poblaciones salgamos a comparear esto digo cuántos socios te llaman y te dicen Marcelo explícame cómo es esto porque vamos a hacer una manifestación vamos a ir a la calle mientras cada uno tenga luz yo prendo la llavecita y tengo luz en mi casa ah bueno que se arregle Rafone que se arregle la cooperativa que se arregle el comisario pero esto es dramático lo que estás contando es realmente dramático no seguro a ver de hecho es tan es tan preocupante que nosotros a ver la instancia que tenemos de transmitirlo en el OCEBA en la Secretaría de Energía de la provincia que tuvieron reuniones esto te digo hace un mes tuvimos una reunión al respecto y ellos mantuvieron reuniones con la Fiscalía de Estado para tratar de instruir a la Fiscalía para que digamos se instruya con mayor severidad los delitos se caraturen con mayor severidad los delitos pero en un mes Marcelo perdoname perdoname en un mes la policía de la provincia de Buenos Aires con el servicio de inteligencia los grupos especiales y la Mar en Coche no determinaron ya a dónde va a parar todo el cobre dónde están los grandes mayoristas chatarreros que compran y una jueza ordenó los allanamientos y le allanaron todo el cobre y toda la mercadería y le vaciaron la chatarrería para que el tipo de la orden diga che paren con el cobre primero porque no hay quien se los compre mira te voy a dar un ejemplo Marcelo la verdad estoy anonadado por todo por todo esto porque donde a vos te roben a vos digo a la cooperativa a todos nosotros nos roben cuatro o cinco transformadores más vas a salir a pedir prestado porque no lo vas a poder reponer y no vas a encontrar quien te los preste y dentro de un mes dos meses tres meses estamos con varios distritos con problemas de prestación de servicios y digo qué vamos a esperar que ocurra eso ante una situación que me parece que la seguridad de la provincia lo tiene que resolver escúchame a ver se robaron una camioneta Ford vieja en Branser Marcelo el viernes pasado salió a trabajar toda la policía ayer encontraron al ladrón anoche estuvieron charlando con el ladrón y hoy a las cuatro de mañana la camioneta apareció abandonada enterita como estaba al lado de Branser una camioneta Ford vieja no vamos a poder parar un robo que afecta a toda la provincia y que debieran estar todas las fuerzas políticas y de seguridad y todo ya parando todo esto digo la verdad seguramente lo que pasa ya te vuelvo a reiterar que los hechos por lo menos de 2020 hasta acá recuerdo tres casos y los tres casos fueron esclarecidos por la policía entonces siempre los terminan esclareciendo y en el cortísimo plazo eso es lo que ha pasado el tema que eso no eso no repara no repara el daño porque obviamente ni tampoco frena ni tampoco para los nuevos ni tampoco frena esto no, no, seguro vos fijate que dos por tres están agarrando en el corredor de ruta 14 la ruta 12 que van todas para el lado del litoral porque cruzan a Paraguay dos por tres están agarrando algún camión con cobre con chatarra de cobre ¿dónde cargó el camión? no es tan difícil pero por eso los agarran y después bueno estará la investigación hacia atrás ¿entendés? yo entiendo que eso de alguna forma se debe estar investigando nosotros estamos mal informados decime vos te has enterado de muchos decomisos en grandes compradores de cobre se allanó un depósito y se encontraron no sé cuántos miles de toneladas de cobre y se decomisó toda la mercadería y se lo enjuició al dueño lo que más hay que hacer al dueño es sacarle todo porque después si va a preso no va a preso donde le decomise todo y no quede un solo comprador de esto se para la compra de cobre y se para los robos nadie sale a robar algo que no puede vender precisamente hasta ahora por lo menos lo que nosotros tomamos conocimiento es que agarran al ladrón que hizo el hecho y de pronto vos te enterás que agarraron un transporte con cobre que estaban contrabandeando vamos a decir para Paraguay o para para cruzar a Brasil esa parte te enterás ahora la que vos decís si engancharon algún depósito o algún acopiador no incluso hasta nosotros le pasamos en su momento a la Secretaría de Seguridad de la provincia le pasamos fotos con los elementos internos de un transformador para tener idea de si vos encontrás vos podés encontrar en una chatarrería podés encontrar material de cobre porque es el fin de ese negocio vamos a decir ahora si vos encontrás material interno de un transformador obviamente si no te lo vendió un distribuidor eso llegó por robo si vos encontrás cables de 35 milímetros de cobre quiere decir que te robaron las tierras que bajan de los puestos de transformación porque eso no se comercializa en una casa de electricidad común ¿entendés? entonces hay cosas que sí obviamente que se pueden ver y yo creo que la policía lo tiene lo tiene claro o sea abrancen la otra vez de robar no sé cuántos metros de línea de aluminio porque también tiene su valor y aprovecharon un corte y le robaron la línea de aluminio hola Marcelo entonces además de los transformadores dejame aportar aportar a ver si algo algo te sirve como idea si no serán estupideces digo nada de esto todavía ha llegado a ser la agenda importante de los medios nacionales teniendo en cuenta lo que vos me decís de los costos digo por ahí a veces en los medios nacionales hay que poner alguna moneda pero poner una moneda calculo que será el 2% de lo que te costaron estos 3 transformadores digo se juntan varios distritos los prestadores varias cooperativas y y arreglan con la producción de los medios de los canales informativos nacionales y los diarios y escúchame y los tenés con los móviles todos los días este haciendo este tipo de notas que yo te estoy haciendo hoy mostrando los transformadores lo instalan como tema nacional y a los 2 días ahí empieza a preocuparlos porque lamentablemente no se preocupan mucho por la nota que yo te estoy haciendo a vos pero cuando salgan este los C5N TN la nación más América crónica y aparezcan todos por todos lados y pongan una placa grande que digan de seguir así en poco tiempo la provincia de Buenos Aires se queda sin energía eléctrica por falta de 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 transformadores o por interrupción de las líneas que transportan empiezan a los 3 días parece a un chatarrero preso pero jugate la vida seguro bueno entonces me parece esto para que lo plantee en las las asociaciones de ustedes salgan a buscar los medios nacionales pero salgan a buscarlo ya porque esta noche te van a robar otro otro transformador y te van a robar a vos o a Monte o a Belgrano o a Chascomús en la rota ¿me entiendes? es demasiado fácil es sí, sí, correcto no, no pero a ver eso se plantea obviamente tenemos que escalar con el tema del nivel de manejo de la información pero es un tema que viene hace rato por ejemplo te paso otro ejemplo no solamente pasa con los transformadores vos sabés que por ejemplo las empresas telefónicas por ejemplo no reponen más en la zona con Urbano Sur cuando le roban los troncales porque estaban robando los troncales de línea telefónica y no reponen más ya directamente avisaron si me roban el troncal acá no lo repongo más no presto más el servicio ahí porque ya le habían robado por lo tanto que directamente dicen bueno yo esto no tengo el recupero de esto es imposible los costos de operación de la actividad no me cubren para nada estos costos porque vos los costos se establecen en un marco de razonabilidad esto escapa del marco de razonabilidad y en esos casos directamente no prestan más el servicio bueno te robaron un troncal de cobre de la línea telefónica y bueno no te no te no te prestan más el servicio o sea fijate en los límites que ya ha llegado en otro tipo de prestación de servicio yo creo Marcelo que está agobiada en ese aspecto esto que estás contando vos la verdad hasta pienso es la nota de la semana porque si no empezamos no nos despierta conciencia de a qué límite hemos llegado en este país y la necesidad de volver a establecer normas de seguridad y de justicia lo que algunos llaman mano dura mano firme o lo que sea en este país ya nos van a robar nos roban el picaporte de la puerta de nuestra casa después nos roban la cerradura después nos roban el cable que baja después se roban el transformador bueno en esta Argentina de pronto nos vamos y salí a la calle con el celular y te roban el celular me pregunto cómo se puede vivir en un país donde te roban todo absolutamente todo y este y las reacciones no se ven esto que vos estás planteando Marcelo el camino a seguir por esto cuando vos decís lo de los camiones que me consta que dos por tres aparece la detención de algún camión con cobre y digo ese no es el problema el camión de tener un camión más un camión menos no ¿dónde cargó el camión? ahí tengo que ir correcto ¿quién es el remitente de esa mercadería? ese ¿y a ese no lo quieren tocar? no lo quieren tocar porque si quisieran esto tarda ¿cuánto puede tardarse? ¿medio día en llegar a esto? es lo que vos y yo tenemos que imaginar medio día sea donde sea sea en Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires donde sea la policía federal esto lo tiene que ubicar en un rato no seguramente vos fijate que los transportes de chatarra son bien notorios y evidentes cuando están circulando por la ruta de la provincia del país yo creo que es importante digamos regularizar los controles para ver qué tipo de chatarra está transportando y no solamente ver qué te dicen los papeles sino también hacer una revisión porque los papeles hoy por hoy pueden decir cualquier cosa y vos si ves que realmente estás transportando ese tipo de materiales y hay una instrucción sobre el personal para saber qué cosas son de comercialización común y qué otras cosas tienen alto riesgo de ser mala vidas yo creo que es fácil y empezar a tirar de la piebla para atrás de dónde saliste como decís vos dónde cargaste es el sentido común que te guía para llegar a esclarecer todo el hecho pero lamentablemente hoy nos ha tocado nos ha tocado a nosotros esperemos que a raíz de esto se rigidicen un poco más los controles por lo menos en nuestro distrito obviamente cada quien está accionando con las policías locales a todos los que nos pasa esto para tratar de mejorar la protección de los bienes de la cooperativa en este caso y también de poder preservar la prestación de servicios para que no estén en riesgo eso nosotros lo que vamos a tratar de ver si es factible a través de la federación tratar de llegar a digamos medios nacionales como para darle más visibilidad a este asunto afecta claramente a zonas rurales esto porque esto no tiene la afectación en zonas urbanizadas por lo cual también eso hace que le reste digamos le reste nivel de exposición porque obviamente si no te pasan las zonas urbanas vos imagínate te roban un transformador de 500 KVA o de un mega que abastece la pasca a dos mil usuarios obviamente el efecto es importantísimo y es notorio inmediato cuando pasa que afecta a uno o dos usuarios rurales o algún establecimiento rural siempre el efecto digamos de impacto es menor y si vale desde el punto de vista de los costos ¿no es cierto? a nosotros nos afecta de igual manera cuando se quede algún productor tambero sin poder sacar de tres mil litros de leche porque no pudo hacer el tambo ese día vamos a ver que ocurre más allá que algunos puedan tener generadores propios Marcelo me quedé sin tiempo quería hablar un poquito de la asamblea la cooperativa que se viene pero me quedé sin tiempo porque este tema me parece que es prioritario me parece que es altamente preocupante y me parece que resulta de alto interés todo lo que nos has contado y de paso mandame mandame los muchachos mandame los muchachos porque no sé si no me han robado el cable de uno de los servicios telefónicos mandamelo a ver si es producto de la lluvia de algún problema nuestro o me robaron el cable de la línea nuestra te mando un abrazo grande esperemos que no te agradezco Rubén por poner este tema a la vista y por la discusión que ustedes le dan como un tema importante tanto para usarios como para todas las cooperativas así que ya le agradezco mucho Marcelo Rafone el gerente de la cooperativa de electricidad de ranchos hablando de un tema que toca a todos los distritos de toda la región sobre todo en el ámbito rural que es la modalidad del robo de los transformadores del servicio eléctrico con los que están haciendo la verdad están arrasando con ellos en toda la región y dándonos algunos datos precisos de las consecuencias de esto